Ciertamente el año 2020 fue un año difícil en términos de lo que fueron ingresos y el comportamiento del sector turismo. Del año 20 al año 21 hemos tenido un aumento realmente proporcional, significativo, que en algunos casos ronda cerca del 80% de aumento a la visitación, lo que ha dado una generación del sistema turístico importante para muchísimas comunidades, para todo el sector en sí y obviamente también para el ingreso a las áreas silvestres protegidas. Este sistema de reservaciones para nosotros es sumamente importante porque a través del sistema de reservaciones nos permite llevar a cero lo que es el efectivo en las áreas silvestres protegidas. Con esto lo que estamos buscando es que los funcionarios tengan seguridad para evitar posibles robos y asaltos, pero también un tema de transparencia en el tema del ingreso de los recursos y una mejoría bastante clara en términos de recaudación. Hay algunos parques nacionales como Poas, Irasú, Tortuguero, Manuel Antonio, que son parques que han demostrado tener un comportamiento muy bueno, muy particular, con una generación muy alta de ingresos y también de ventas a través de las reservaciones. Hemos llegado a superar los 3.144 millones de recaudación, lo que sin duda alguna es sumamente positivo para la institución y también le da seguridad al usuario, al turista, de que sabe que va a llegar al parque nacional, no tiene que hacer filas de 5 kilómetros de horas para entrar a un parque nacional como Irasú, por ejemplo, sino que ya sabe que en el espacio donde reservó la fila es una fila pequeña y hay una afluencia rápida al parque nacional.